Caminé Caminé, las luces me enfocaron Sonreí, mi acto había empezado Mi canción hablaba de un pasado Y en mi voz las frases se escucharon ¿Dónde estás? ¿Por qué no estás conmigo? Corazón, quedamos en reunirnos para hablar ¿Quedamos tan amigos? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Me siento desolada ¿Dónde estás? ¿Por qué no estás conmigo? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Pensé mientras cantaba mi canción Dijiste que aún me amabas ¿Y no estás sentado? ¿Dónde siempre estabas? ¿Dónde estás? ¿Por qué no estás conmigo? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Pensé mientras cantaba mi canción Vacía tu butaca La ocupaba Un nuevo adiós Me siento desolada ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Por qué no estás conmigo? ¿Dónde estás? Mi voz oculta si lloraba ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Quedamos tan amigos ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Me siento desolada ¿Dónde estás? ¿Por qué no estás conmigo? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Pensé mientras cantaba mi canción Dijiste que aún me amabas ¿Dónde estás? ¿Y no estás sentado? ¿Dónde está sentado? ¿Dónde siempre estabas? ¿Dónde estás? ¿Por qué no estás conmigo? Corazón, quedamos en reunirnos Vacía, tu butaca la ocupaba Un nuevo adiós Me siento desolada